Acautla Vean los colores Aquí me imagino que en la noche se ha de iluminar ¿Los salamos por ahí la dejaron? Una hermosa pista Es como de los colores de alcohol gel Para alcohol gel El bus en serio Está lindo Gracias No, el mar Y que ustedes nos dicen ¡Qué bonito! Sí, es súper chulo ¡Qué emocionante! Yo no voy a ir en la noche Yo también Paron Paron Cabal Ay, miren que No, no te tires No te tires No te tires De ahí a tener bichos que no tenemos Tenía una vida Por delante ¿Qué les parece aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? Está súper hermosa Sinceramente Excelente Aquí es de Chasca Es subiendo por acá Nada, nada, nada A ver ¿Qué nos encontramos por acá? Bañamos nosotros Miren 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 Que hermoso Amigos Si en serio Si nos quieren acompañar en otros videos Para salir en estos lugares súper hermosos Que tiene El Salvador Puede hacerlo Escribanos Y en el próximo video Se viene con nosotros Allí en la página les vamos a dejar una foto de estos lugares que hemos visitado Ahí pueden hacer los comentarios en los videos ¡Guau! 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 ¡En serio! ¡Qué emoción! ¡Guau! ¡Guau! Está bonito Calita Tiene ganas de meterse Tanta agua Mira que me da miedo ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Ay! Muchachos Muchachos no les da miedo a ustedes ¡Ay! ¿Para que no? No Variando ¿Para que me bañen? ¿Le gusta? ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Mira! ¡Cangrejos! ¡No te hagas muy allá! ¡Yo quiero una foto! ¡Yo quiero una foto! ¡Yo quiero una foto! ¡Tómatela! ¿Quién te dice que no? ¡Tómamela pues! ¡Por fin! Un cordial saludo para mi padrino Douglas Arevalo Desde acá, desde Ley Tajo Desde su ahijado Miguel Márquez Un saludo también para el staff O el grupo también de Tu Canal de El Salvador A todos los muchachos Que nos regalan esa alegría en cada video Y nuevamente como digo es exclusivamente para Tu Canal de El Salvador Como pueden ver han hecho unos grados para que usted pueda bajar Que usted pueda disfrutar Que usted pueda acomodar Y aquí puedes tener la vista de él Así que vengan Desde Tu Canal de El Salvador Les recomendamos que visiten esta hermosa vista Este hermoso parque Y lo vemos ¿Usted cree que se ve abajo? ¿Va a avisar? Memoria llena ¡Ay! ¿Cómo es esto? ¡Ay! Te voy a eliminar Vale Pero ve ¡Ay! 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 ¡Balita! Sí, bonito Sí, bonito Vamos a venir la otra vez un poco más tarde Porque ahorita está un sol bárbaro aquí Tremendo sol Sí Ya sudamos Ya sudamos Ya sudamos Bueno, ahora nos encontramos en una parte de acá Justo espero que les guste una hermosa vista El mar se ve espectacular Y nosotras vamos a buscar aquí porque es un poco calmado Un poco solo Y si pueden ver todo allá El mar se mira espectacular Lo pueden disfrutar con su familia, con sus amigos, si tienen niños los pueden traer y verán que es precioso Ok, vamos acompañarnos Llegamos a esta zona Por acá tenemos unas mesas Para que ustedes puedan disfrutar de su desayuno, su café, su casa y toda Miren Ya está ese conmudo Ya tenemos aquí esta imagen Aquí pueden tener una vista excelente Así que los invito a que vengan a conocer este lugar Para que vean que no les miento Hay una vista curve Todo allá y las fotos aquí les quedan, chévere Me dice que no les mentí, ya vi una vista Estuvimos en la parte de abajo, ahora estamos aquí arriba y mira Pueden bajar por aquel lado Comenzó bien también Bueno chicos, espero que les esté gustando este video Espero que les guste la vista que les mostramos el día de hoy Les prometimos nuevos lugares, nuevas visitas Y ahora estamos aquí y espero que les guste, en serio Así que déjenos sus likes y suscríbase a nuestro canal Tu canal El Salvador Con ustedes, Has ¿Qué es? Quiero ver Con la lengua de fuera Ay que rico el aire La verdad está muy bonito Es un lugar espectacular Es espectacular, tenemos que venir una noche Una noche Una noche tenemos que venir A ver una tarde Un atardecer Sí 2,500 2,qua En el mar hay tesoro Y escondido El pórntaros ¡Suscríbete! 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 Este lugar está super increíble, en serio ¡Venga este lugar a Taputla! ¡Casi! Llegando al puerto Está super hermoso Acompáñenos si ustedes quieren venir otra vez Y no se olviden de visitar los mejores lugares que pueden tener solo el país de El Salvador Suscríbanse a tu canal El Salvador para ver los mejores lugares que tiene nuestro querido El Salvador Así es Le invitamos a que se pueda venir a El Salvador y pueda conocer muchos de esos lugares tan hermosos que tiene aquí y también ver nuestros videos aquí ¡Sí! ¡Oh Miguel! ¡Muchajaja! 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 ¡Vaya un saludo!